Oye, ¿qué has hecho con tu mayordomo personal? Aún nada, ¿por qué? Le he dado 100 dólares al mío para deshacerme de él. Lo tenía todo el tiempo detrás de mí. Ah, puede que haga lo mismo. ¿Sabes lo que pienso de toda esta atención constante? Pues que el lujo es una forma de engañar. Fíjate en todo esto. ¿No te da esa impresión? Aquí no hay vida auténtica. Toda esta muestra de opulencia es solo un escenario. Dos horas después de llegar aquí ya tenía claustrofobia. Necesito ruido y desorden para sentirme viva. El verdadero lujo es el placer de una vida real, vivida de lleno y repleta de imperfecciones, ¿no crees? Me tomaré un martini. ¿Y tú? Ah, yo también. Paso el 90% del tiempo en hoteles como este, fingiendo ser otra persona. Ven mañana por la mañana a Hell's Kitchen. Me gustaría llevarte a un pequeño restaurante en el barrio turco antiguo. Huele a ajo y no es el sitio más limpio del mundo. Pero por 10 dólares comeremos como la realeza. ¿Qué dices? Lo estoy deseando. Genial. Dos puntos menos. No, no, no. No, no, no.